¿Qué es la jornada de Alajuela? 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 Es un torneo que lo hacemos en conjunto con nuestro patrocinador, el Banco Scotiabank, quien es prácticamente el organizador total del campeonato. Y teniendo algunas ideas que ellos puedan llevarse para poder también implementar este tipo de programas en África para su mejoramiento y el desarrollo del fútbol base. Fácil y como nunca había notado a la vez difícil.